Aquel escándalo tras las compras realizadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo, consistente en equipo de cómputo y útiles de escritorio, valorizado en 827.924 soles, tuvo una tibia declaración de parte del alcalde Lido Espinosa, quien arremetió contra el sugerente de almacén, Gastón Alvarado. Saludar todo tipo de denuncia, indignante lo que ocurre con una persona que se le da un cargo de confianza, pero en su momento, hace varios meses, cuando se hizo pública, por intermedio de la Procuraduría, se adoptó las acciones de denuncia, para los que resulten responsables, pero no solamente es eso, se le separó del cargo en ese momento y el tema continúa, pero ayer me informó el Procurador de las investigaciones que él está haciendo, del reporte que le ha dado a la OSI, porque ha pedido información, no solamente es ese hecho, hay varios hechos más. Al sugerente que estuvo en ese momento, Gastón Alvarado, en esa época es donde estaba, estamos hablando de meses atrás, en el año 2016, y que eso ya la Procuraduría actuó, y que continúa actuando con los hechos que él viene encontrando. A su vez, y el Procurador Municipal Jorge Seminario, en una posición altamente extraña, evitó pronunciarse en contra de una presunta investigación al alcalde, Lido Espinosa. ¿Qué grado de funcionario alcanza la investigación que está haciendo actualmente? Están los funcionarios de alto nivel, definitivamente, o sea, estamos... ¿Cuántos funcionarios están inmersos en esta investigación? Estamos, este, nosotros ahorita individualizando cada una de las responsabilidades. Debemos determinar de que no solamente hay responsabilidades por corrupción de funcionarios, sino también responsabilidades por omisión. ¿Designación alcanza la alcalde? Cada uno, como dice el señor alcalde, cada uno es responsable de sus actos. Es decir, como te estoy diciendo, toda investigación tiene que establecerse dentro del marco que señala la ley, y dentro del marco que señala la ley, cada uno de los funcionarios tiene una responsabilidad. Sea de una u otra, el escándalo lo debilita aún más la alicaída gestión del alcalde Lido Espinosa, quien parece que busca sobrevivir en torno al bullicio que su propia gente de confianza se encarga de despotricar. Tiempo difíciles para el ex coronel.